La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalumpana, la Guadalumpana La Guadalumpana bajo el Tepeña Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalumpana, la Guadalumpana La Guadalumpana bajo el Tepeña Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta Eucaristía Pedimos a Dios por intercesión de la Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe Emperatriz también de Latinoamérica Celebramos su fiesta este 12 de diciembre Pedimos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Diosesano Y en esta Eucaristía de manera especial También por nuestro Obispo Auxiliar Que este 12 de diciembre Es ordenado Obispo En nuestro seminario Que la Virgen María le proteja Le acompañe en su Ministerio Episcopal También por las intenciones De todos los que escuchan Radio Natividad De quienes vienen a orar También a la Casa Virgen María de Jerusalén Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos La familia Ruiz Mora Yadmila Dávila Luz Marina Mora Cárdenas Damos gracias también en esta Eucaristía Por la vida de María Giraldo Y por un año más de vida De Evangelina Rangel Para que Dios le conceda grandes bendiciones Y larga vida Encomendamos a nuestros hermanos Que han partido a la eternidad Del Padre Stephen César Renato Laguado Barrera Venancio Silva Abel Méndez Fanny Gómez Rafael Rosales Josué Fotul Cirilo Díaz Melania García Gabriel Solano Pedro José Campillo Que Dios les conceda El perdón La paz Y la alegría Del cielo Era el mes de diciembre De 1531 Diez años solamente después De conquistada Tenochtitlán Por los españoles Cuando la Santísima Virgen Se apareció al indio Juan Diego En el cerro de Tepeyat Lo nombró su embajador Ante el obispo Fray Juan de Sumarraga Para que le construyeran un templo La prueba de que las palabras De Juan Diego Eran ciertas Fueron Las rosas Que llevó en su tilma Y la preciosa imagen Que apareció Dibujada en ella La Santísima Virgen Es nuestra madre Toda la historia De Juan Diego Y de las apariciones De la Virgen Están fundadas En una constante Y sólida Tradición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia La paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Y con su espíritu Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad En la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América Latina Proclamamos el himno Del gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Padre de misericordia Que has puesto A este pueblo tuyo Bajo la especial protección De la siempre Virgen María De Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso De nuestra patria Por caminos de justicia Y de paz Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Yo soy la madre del amor Vengan a mí Los que me aman Lectura del libro De los eclesiásticos Yo soy como una vid De fragantes hojas Y mis flores son producto De gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor Del temor Del conocimiento Y de la santa esperanza En mí está toda la gracia Del camino Y de la verdad Toda esperanza de vida Y de virtud Vengan a mí ustedes Los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras Son más dulces que la miel Y mi heredad Mejor que los panales Los que me coman Seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban Seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan No tendrán que avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí No pecarán Los que me honran Tendrán una vida eterna Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Que te alaben Señor Que te alaben Señor Todos los pueblos Las naciones con júbilo te cantan Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad Tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos te aclamen Todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor Al mundo entero Que te alaben Señor Todos los pueblos Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Transforma en nieve el marbón De nuestro gris corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón El Señor Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encaminó Presurosa A un pueblo De las montañas De Judea Y entrando En la casa De Zacarías Saludó a Isabel En cuanto a esta Oyó el saludo De María La criatura Saltó en su seno Entonces Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme? Apenas llegó Tu saludo A mis oídos El niño saltó De gozo En mi seno Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue Anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma Glorifica al Señor Y mi espíritu Se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso Sus ojos En la humildad De su esclava Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Durante este Tiempo De El aviento Encontramos Y vivimos La fiesta De Nuestra Señora De Guadalupe También cercana La fiesta De la Inmaculada Concepción Para que nos fijemos En la figura De María En este camino A Belén Este camino Que nos lleva A conmemorar El nacimiento De Jesús Que nos lleva A recibirle En nuestro corazón Y con ello Entender Que Jesús Es verdadero Dios Porque es Hijo De Dios Y es verdadero hombre Porque es Hijo De Mujer Porque es Hijo De María Y que está En medio De nosotros Se queda en medio De nosotros Jesús Con su palabra Con la Eucaristía Que camina Con nosotros Que sufre Con nosotros Y que nos da La gran esperanza De la salvación Y de la vida Eterna En la primera lectura Que hemos escuchado Del libro Del libro De la Eclesiastes Nos recuerda Que los que honran Tendrán Vida Eterna Y es así como El Señor Que se queda Con nosotros Nos invita A que nosotros Podamos Honrarle A que nosotros Cumplamos Con ese Deber cristiano Desde nuestra fe Poder honrar A Dios Con nuestras palabras Con nuestras acciones Con nuestra verdadera fe Viviendo La esperanza De su nacimiento Que nos va A permitir Vivir Esa vida Eterna Que debemos Ir preparando Desde ahora En nuestro caminar Pero además De entender Que Jesús Verdadero Dios Verdadero hombre Entre nosotros Nos deja también Esa luz De la esperanza A través De la Santísima Virgen María La Madre de Dios En nuestra Señora De Guadalupe Emperatriz De Latinoamérica Patrona De Latinoamérica De manera especial Nos muestra A nosotros Esa esperanza En el abrazo Que nos da A todos Pues la aparición De Nuestra Señora De Guadalupe Es un abrazo Para Latinoamérica De la Madre De Dios De Dios A través De la Virgen María Y que nos muestra También A su Hijo Jesucristo Y si nosotros Debemos Y queremos Encontrar La vida eterna Esa vida eterna Que nos promete El Hijo de Dios Verdadero hombre Que está En medio De nosotros Podemos tomar El ejemplo De esa Madre Que nos abraza Que escucha Nuestras plegarias Como escuchó Las de Juan Diego Y como escuchó La de tantos Hombres y mujeres A lo largo De la historia De Nuestra Señora De Guadalupe Que este año También en circunstancias Particulares Debemos mencionarlo La la catedral De Guadalupe Allí en México La basílica De Nuestra Señora De Guadalupe También está Cerrada Por motivo De la pandemia Y ella Viene a nuestro Encuentro Y este año Pues se hace Realidad Aún más realidad Ese abrazo Que vivimos De la Virgen María De la Madre De Dios Para que Nosotros Asumamos Su testimonio El testimonio De ser Discípula De ser Evangelizadora De llevar el consuelo Y la esperanza De Dios Por eso En el Evangelio De San Lucas Nos recuerda Que ella María Se encaminó Presurosa A un pueblo De las montañas De Judea Para atender A Isabel Para ayudar A Isabel Que estaba También Encinta Para Servirle Para anunciarle El reino De Dios Y cuando ella Llegó Dice que Quedó Llena Del Espíritu Santo Isabel Porque le Transmitió Le comunicó Esa Gracia La Virgen María Es estrella De esperanza Que es luz De esperanza Para todos Nosotros Para Latinoamérica Para cada Pueblo Que devotamente Se acerca A ella Incluso A través De otras Devociones En la Virgen María De Jerusalén En Nuestra Señora De la Consolación En Nuestra Señora De Coromoto Encontramos También ese Llamado De ser Discípulos Y misioneros Como la Virgen María Que va Presurosa A atender A Isabel Durante este Tiempo De El Adviento Nosotros Debemos Tomar Esta Característica Para nuestro Ser Cristiano Nuestro ser Hijo De Dios Debemos preguntarnos Durante El Adviento O mejor O mejor Durante Durante La Cuarentena Y el Tiempo De Pandemia Cuantas Veces Hemos Sido Presurosos A otro Lugar A atender A alguien Que está Necesitado Como lo Hizo La Virgen María Que fue Atender Y ayudar A Isabel Y cuando Llegó Quedó Llena Del Espíritu Santo Y Cuántos De Nosotros Hemos Comunicado La Gracia Del Espíritu Santo Con Nuestro Testimonio De Vida Con El De Nuestro Bautismo A Los Demás Durante Este Tiempo Debemos Asumir Esta Misión También Para Nosotros Que nos Enseña La Virgen María La Madre De Dios Nuestra Señora De Guadalupe De Comunicar La Gracia De Dios De Comunicar La Gracia Que Todos Tenemos Y Vivimos Del Espíritu Santo Porque Somos Su Templo Cuando En El Encuentro Con El Prójimo Con La Otra Persona Con Quien Está Necesitado Que Podamos Todos Nosotros Vivir La Gracia Del Señor La Gracia De La Presencia De La Virgen María En Latinoamérica En La Devoción Mariana De Nuestra Señora De Guadalupe También Asumiendo Nuestros Compromisos Cristianos De Fe De Esperanza De Caridad Tomando La Decisión De Ir Al Encuentro Del Otro Si No Hemos Aún Comenzado Ese Camino De Ir Presurosos Al Encuentro Del Más Necesitado Que Podamos Tomar Conciencia Y Vayamos Al Encuentro De Quien Nos Necesita Seguramente Hoy Sabemos Quien Nos Necesita Puede Ser Una Hermana Un Hermano Un Familiar Un Amigo Que Necesita Una Palabra De Consuelo Que Necesita Un Consejo Que Necesita La Ayuda Material Que Necesita Ser Acercado A Dios Que Necesita Que Le Transmitamos La Gracia Del Espíritu Santo Y Con María Que Es Disípulo Misionero Nosotros Podamos Seguir Anunciando El Evangelio En Nuestros Hogares En Nuestras Comunidades Y En Toda Latinoamérica Con El Ejemplo Y La Imagen De Nuestra Señora De Guadalupe Gloria al Padre Y Al Hijo Y Espíritu Santo Como Era En Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infierros Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Presentemos A Dios Nuestras Intenciones Por Intercesión De María Santísima Nuestra Señora De Guadalupe Por Toda La Iglesia Por El Santo Padre Por Los Obispos Encomendamos En Esta Eucaristía A Monseñor Juan Alberto Ayala Que Este Día Este 12 De Diciembre Es Consagrado Como Obispo Es Ordenado Como Obispo Para Que El Espíritu De Dios Siempre Le Exista En Su Episcopado Y La Virgen María Le Proteja Roguemos Al Señor Por La Paz En El Mundo La Paz En Nuestros Pueblos Nuestras Familias Para Que Todos Seamos Constructores De Paz Y De Justicia Roguemos Al Señor Por Nuestros Hermanos Enfermos Para Aquellos Que Han Pedido Que Les Encomendemos Quienes Nos Acompañan También En Este Momento A Través De La Radio Para Que Dios Les Conceda La Salud Corporal Y Espiritual Roguemos Al Señor Por El Descanso Eterno De Los Fieles Difuntos Que Dios Les Conceda El Perdón Y La Paz Del Cielo Roguemos Al Señor Por Todos Nosotros Quienes Veneramos A La Madre De Dios Y A Su Hijo Jesucristo Para Que Asumamos El Compromiso De Ser Disípulos Y Misioneros En La Caridad Roguemos Al Señor Dios Padre Santo Escucha Nuestras Súplicas Que Te Presentamos Por Intercesión De María Santísima Nuestra Señora De Guadalupe Amén No Solo El Vino Y El Pan Te Venimos A Ofrecer Queremos Darte Algo Más Te Entregamos Nuestro Ser Como Lo Hizo María Que Su Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Hoy Quedan Sobre Este Altar Nuestras Vidas Oh Señor Haz Que Sepamos Luchar Para Conservar Tu Amor Como Lo Hizo María Que Tu Mensaje Escuchó Y Dijo Un Sí Generoso Para Aceptar Su Misión Para Aceptar Su Misión Oren Hermanos Para que Este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De Tus Manos Este Sacrificio Para La Manza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y El De Toda Su Santa Iglesia Acepta Señor Los Dones Que Te Presentamos En Esta Solemnidad De Nuestra Señora De Guadalupe Y Haz Que Este Sacrificio Nos De Fuerza Para Cumplir Tus Mandamientos Como Verdaderos Hijos De La Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y Alabar Bendecir Y Proclamar Tu Gloria En La Conmemoración De Santa María Siempre Virgen Porque Ella Concibió A Tu Único Hijo Por Obra Del Espíritu Santo Y Sin Perder La Gloria De Su Virginidad Hizo Brillar Sobre El Mundo La Luz Eterna Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los Ángeles Y Los Arcángeles Y Todos Los Coros Celestiales Celebran Tu Gloria Unidos En Común Alegría Permítenos Asociarnos A Voces Cantando Humildemente Tu Alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos 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 Están El Cielo Y la Tierra De Su Gloria Hosana 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 En En el Cielo Hosana 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 En el Cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el Cielo Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, nuestra Señora de Guadalupe su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes sin быть ¡A a 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 pyrrho de Dio! que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Grande es su amor para sanarme. Grande es su amor para sanarme. Grande es su amor para todos, grande es su amor. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. Hace proezas con su brazo Dispersa los soberbios y con todo el corazón Ensalza a los humildes, llena de bienes a los pobres Su promesa por siempre durará Como dijo a nuestros padres Porque el Poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor para todos Grande es su amor y por siempre Grande es su amor Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento Nos ayuden Señor por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe A reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Pidamos a la Virgen María de Guadalupe por todas nuestras intenciones Por el Papa Por la Iglesia Por nuestros Obispos Y de manera especial Por Monseñor Juan Alberto Ayala Que este 12 de diciembre es ordenado Dios te salve Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vida Amén Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video Gracias por ver el video